y bonía prometes delante de Dios delante de estos testigos donde están los testigos delante de estos testigos y delante de esta congregación prometes delante de Dios de estos testigos y de esta congregación tomar como tu esposa a Lacey Flores para honrarla para cuidarla en abundancia en escasez en enfermedad y en todas las situaciones adversas que la vida pueda presentarte Lacey Flores promete usted delante de Dios delante de estos testigos y delante de esta congregación tomar como tu esposo a Franklin Giovanni Bonilla para toda tu vida en escasez en abundancia en enfermedad en salud y en todo lo que la vida pueda presentarte durante vivas con él si prometo muy bien muy bien muy bien muy bien gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios con este anillo vas a expresar lo que tú deseas para ella y de forma verbal tú expresarás y como te dije delante de verdad delante de Dios de los testigos y de esta congregación y tú vas a repetir lo que yo te voy a decir se lo pone hasta que yo te diga mírala a sus ojos mírala a sus ojos me caso contigo me caso contigo y te hago mi esposa y te hago mi esposa para toda mi vida para toda mi vida comprometo mi corazón mi corazón y todo y todo lo que pueda pertenecer a mí lo que pueda pertenecer a mí ahora le pones le tomas su mano y le pones ¿están nerviosa? ¿sí? es que cuando las cosas se hacen como Dios manda es otro asunto ¿verdad que sí? a Lacey Flores toma mire a sus ojos a Giovannito está hermoso usted le va a decir si difiere alguna palabra pues da igual pero usted le va a decir con este anillo con este anillo mire de los ojos me caso contigo me caso contigo uy y te hago mi esposo para toda mi vida para toda mi vida mire 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 como usted este asunto las palabras fueron fueron pocas pero el peso de la palabra fue mayor y que Dios sea glorificado a cada uno de los hermanos a ver si se puede ¿le cita ayuda? ¿se puede? Gloria al Señor Gloria a Dios vamos a hacer una oración Padre estamos Señor amado de cierta manera inundado la parte emocional de todo ser humano no me puedo imaginar lo Señor en este evento que vengo esta es una ceremonia Padre mío bendito donde tú eres el invitador de honor y donde tú Padre mío si te miras con su risa mi vida no sería tu amistad te pido te pido Padre que tú bendigas contigo yo siento que puedo llegar bendice a este hombre y a esta mujer tan alto tan alto tan alto y tan lejos no dudo Señor que vendrá en momentos difíciles lo sé contigo yo siento en ese momento y en ese momento llegue tu presencia Dios esté ahí tu amor es mi energía de mi amor que tú bendiga bendiga y se vea a su familia y a su casa y que tu presencia convierte y reine en el hogar de nuestros hermanos contigo yo me siento como un héroe como desviven aquí a mi amor y mi mayor azale es conquistar mi amor por siempre y proteger oh te alabamos te alabamos te alabamos cuando nosotros hablan sobre las palabras ¿sabes? ¿sabes lo que significa este lazo? esto esto lo que significa es que a partir de hoy si alguien se retractara toma otra decisión este lazo no lo dejará ni a ella ni a él tomar un camino equivocado porque hoy esta noche quien marca la diferencia en esta pareja es el Dios del cielo que no existe y no se puede entre tú y yo y no se puede negar yo tendré cuidado de tratarte bien así que hay un viejo reflejo yo no sé si lo dice en Guatemala México Honduras no sé pero en El Salvador acostumbramos decir que hoy si se jala se orca así que esta unión no es para una temporada esta unión es para siempre sea bendito en el nombre del Señor puede parar un mundo diferente ese que Dios nos dio y amarte todo el tiempo un mundo diferente y esto lo hago de esta manera como ministro del evangelio de Jesucristo y por la facultad que nos ha sido delegado yo declaro a Franklin Yovani y a Reisy Floyd el término bíblico es marido y mujer un mundo y mujer sé que Dios no te ha un mundo para vivir en el nombre del Padre y el nombre del Padre y el nombre lo diré sé que Dios no te ha para vivir contigo en el nombre todo el tiempo un mundo creo que hay cosas que como que no se comparte la idea pero generalmente el pueblo pide besos y aunque pueda gloria cantan algo hermanos y pasan los hermanos y los felicitan les denle una palabra gloria gloria a la más hermosa que Dios hizo para mí la tristeza y la alegría que mi hermosa en ti y mi corazón este refugio solamente en ti soy bendecida Señor como contigo soy feliz estoy contigo y te amaré que Dios bendiga nuestro amor para siempre estaré en un mundo alabando a nuestro Dios permitamos que el enemigo se perjonga entre tu río estoy contigo y te amaré que Dios bendiga nuestro amor para siempre estaré en un mundo alabando a nuestro Dios permitamos que el enemigo se derroja entre tu río y te amaré que Dios hay felicidad una felicidad real felicidades esposa María van a venir cosas difíciles pero cuando hay uno de un lado y otro de otro lado vienen a Dios y tienen a Dios en sus corazones entonces tú llegas en tu corazón y te amaré en tu corazón para comprender tu río y te amaré la más hermosa que Dios hizo para ti la infestación y la alegría donde Dios he encontrado en ti conmigo conmigo y te amaré que Dios bendiga nuestro amor, para siempre estaremos juntos, alabando a nuestro Dios. No permitamos que el enemigo se interroga entre tú y yo, yo estoy contigo y te amaré, que Dios bendiga nuestro amor, para siempre estaremos juntos, alabando a nuestro Dios. No permitamos que el enemigo se interroga entre tú y yo, aleluya. No permitamos que el enemigo se interroga entre tú y yo, aleluya. Gloria a Dios, Dios bendiga nuestros hermanos, felicidades, nuestros hermanos bonías. Bueno, recordamos, antes vamos a hacer, después de felicitar a nuestros hermanos, vamos a hacer el egreso.